Cada persona en el mundo consume alrededor de 35 kilogramos de plástico anualmente, por lo que millones de toneladas contaminan los ecosistemas cada año. ¿Con cuánto contribuyes a esta situación? Mide tu huella de plástico es una aplicación de Mide Digital, que te permite registrar los productos que usas cada día y calcular tu consumo de plástico. Te invitamos a desafiar a otras personas para que juntas logremos reducir nuestro consumo de plástico, ya que el cambio se genera en comunidad. Descarga Mide tu huella de plástico del ecosistema de Mide Digital, porque lo que se mide se puede transformar.